Es una fría mañana y estoy a las puertas de Andalgalá, a casi 250 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. El sol sale por detrás de los cerros y allá voy. Dicen que la fe mueve montañas, pero en este caso fue la montaña el verdadero motor de la fe. Bienvenidos a la única mina de rodocrocita del país. Bienvenidos a Diarios de Motoneta. Miguel, ¿esta capilla la hizo construir usted? Sí, nosotros la hemos hecho construir, sí. ¿Y en homenaje a quién? A Santa Rita, por una promesa. Miguel Llampa tiene 71 años y es minero. Después de más de dos años de búsqueda solitaria y a contramano de lo que todos decían, encontró la rodocrocita que tanto buscaba. Ya trabajó un largo tiempo y cada vez iba peor porque ya se me terminaba el capital que tenía. Y por ahí hablaba con alguno, le consultaba. Yo estoy trabajando, nadie me decía, ya vas a encontrar todo, me decía, pero es sobre el cerro, eso es imposible. Así que usted sintió que la única que lo escuchaba, la única que estaba de acuerdo en que aquí estaba lo que usted buscaba era la santa. Claro, porque ella le pedí yo de corazón, este año, quiero por Dios, este año. Ya se pasaba el año y no apareció nada. Y ese último día, prácticamente el año, que era el 30 de diciembre, apareció la santa. Para llegar a la mina desde el campamento base, hay que trepar el cerro durante 40 minutos. Lucía, la hija de Miguel, nos va a guiar hasta ahí. Lucía, ¿dónde está la mina? Y para llegar a la mina nosotros tenemos que caminar y allá donde, en la quebradita aquella, donde se juntan los dos cerritos, ahí está la mina. Se ve cerquita, pero es lejos. Por acá suben y bajan los mineros todos los días. ¿En cuánto tiempo hacen este camino? Ellos en 10 minutos, nosotros lo vamos a hacer 40 para arriba. Lucía, se agita mucho uno acá, ¿por qué? Y es por la altitud, porque no estamos acostumbrados. ¿A qué altitud estamos ahora? Y un poco más de 3.000, como 3.200 aproximadamente, debemos estar acá ya. ¿Qué se puede hacer para mitigar un poco la agitación? Y una de las cosas es, esta es la paja, esto se llama paja. Ahí dice que hay que sacar la paja y en las raícitas hay que respirar, inhalar de ahí el airecito, de ahí. Así que como eso produce fotosíntesis, aparentemente libera el oxígeno por la raíz. Y eso te hace que vos puedas sentirte un poco mejor. Esto es mejor, no sé si será por el que descansé o por esto. Pero vamos, voy a llevar por el camino para... Lucía, ¿y ese ruidito? Ese es el ruidito de la selección de la piedra, que los mineros están seleccionando la piedra que sacan de la mina y de ahí se va separando según la calidad. Los mineros pican la piedra hasta que aparece bien roja la rodocrocita. Este mineral semiprecioso es la Piedra Nacional Argentina y se usa en joyería, ornamentación y como insumo en distintas industrias, como la del acero. Buenas, permiso. Y Lucía, este es como tu casa. Y sí, nosotros nos hemos criado así cruzando el túnel. ¿Qué es el pique principal? El pique es un agujero hacia abajo, es lo que nosotros vamos a ver ahora. A partir de acá hay para bajarse por una escalera, una escalera de hierro. ¿Qué profundidad tiene este pocito? Este tiene 45 metros, está abajo y abajo hay otras galerías parecidas a las que nosotros acabamos de pasar. Recién ahora me doy cuenta lo que significa irse a pique, ¿no? Claro, es irse hacia abajo. Pero bastante. Hay una leyenda que las mujeres no pueden bajar a la mina. ¿Por qué? Porque dice que trae mala suerte. ¿Cómo no? Nos ha pasado. No esperen, esperen, no se preocupen. Escuchame, ¿qué te pasa? El 4 de diciembre del año 94 ha sido el único año que han bajado mujeres. Y durante todo el mes de enero y febrero no se pudo trabajar en la mina porque no había, había muy mucho dióxido de carbón. Y los mineros decían que era por culpa que habían bajado las mujeres. Eh, pero nosotros, por ejemplo, mis hermanas, mi mamá, nosotros sí bajamos a la mina, no, no pasa nada. Pero no le cuentan a ningún minero. No, pues saben y nos ven nada más que porque nosotros ya somos de acá, digamos, de la zona, como que la Pachamama a nosotros nos acepta. Seguimos, seguimos investigando. ¿Oro o no? Es imposible que encontremos, ¿no? Ahora vamos a pasar, a ver dónde vamos a ver la beta de Rodocrocita. ¿Y el oro? ¿Qué es esto? Y eso es Rodocrocita, es calla de Rodocrocita. Esa piedra es energizante. Así, mira. Porque, y es la piedra del corazón, de la suerte y del amor. Uno hay que acostarse ahí y quedarse un rato y es energizante la piedra. De verdad, eres muy bueno. Ah, como una spa. Te relajas y te quedas ahí. ¿Querés seguir vos con el programa? Es bueno. Cada vez se achica más. Se achica más, es más misterioso, pero ya voy contra la Rodocrocita. Acá cada vez hay menos oxígeno. Cada vez hay menos oxígeno, es más cerrado. Después de cuatro horas de ascenso, más de 40 minutos de caminata hasta la mina y una hora dentro de la montaña, la beta de Rodocrocita apareció. Bueno, sigamos la beta. Acá está, acá está. Acá está. Baja y ahí está. Decís que ya la habían descubierto, pero es una emoción, ¿eh? Y sí, ha sido, el papa dice que para él ha sido cumplir el sueño de su vida porque él siempre soñaba que iba a sacar, pega un martillo, se le ve en contra y ahí la tiene, fíjense, para que la vean, ahí se nota bien. Debe ser un momento único. Encontrar una beta de un centímetro y medio, en todo esto hace como una hora que venimos caminando. Y sí. Y él encontró esto. La verdad que un afortunado. Miguel es un afortunado. Encontrar este mineral semiprecioso bajo toneladas de piedra solo apoyado en su fe no es una tarea para cualquiera. Hoy su hija recorre la mina y asegura que nunca la dejará. Nosotros seguimos viaje. Tenemos mucho por recorrer para poder volver a la ruta. Hay más historias que contar y hay más diarios de Metoneta. ¡Gracias! ¡Gracias!